Impresionante nevada en todo el Bajo Aragón histórico. A primera hora de esta mañana los primeros copos comenzaban a caer provocando numerosos problemas de circulación en varias carreteras de la zona, en especial en la Nacional 232 donde un camión ha quedado cruzado y el tráfico se ha visto interrumpido durante varias horas. A esta hora la situación en la Nacional se ha restablecido pero se han registrado también incidentes en diferentes vías. Ha habido salidas de vehículos y pequeños golpes como consecuencia del temporal. No ha habido sin embargo que lamentar grandes daños según confirmaban desde Guardia Civil. Las máquinas quitanieve de la Diputación ya se encuentran trabajando en las vías provinciales retirando la nieve para facilitar así la circulación. Y los problemas en carretera han dado paso a los registrados en el suministro eléctrico. A esta hora continúan problemas de luz en varios municipios de la comarca del Matarraña. Fuentes de Endesa han confirmado que continúa afectada la línea entre Alcañiz y Valderrobres y que desde las 5 continúa habiendo cortes puntuales en Alcoriz, Andorra y Calanda aunque se prevé que se solucionen a lo largo de esta tarde. En total unas 3.000 personas se han visto afectadas como consecuencia del problema. Además el Ayuntamiento de Alcañiz ha puesto a disposición de los vecinos una unidad de intervención rápida que actuará en el caso de que un vecino lo requiera y sólo por urgencia. Es la principal novedad de todas las decisiones que se han tomado a mediodía en una junta de seguridad celebrada con Guardia Civil, Policía, Brigada y empresarios voluntarios.